Tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM, Scooter, Electricidad, Ajuste de Motor de Cuatro Tiempos, Chasis, Afinación, Inyección Electrónica, y Electrónica, así como Motos de Trabajo. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad, es por ello que te da un beneficio de hacer tu inversión en una sola exhibición, en dos exhibiciones, en tres, por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM, y fortalece más tus habilidades. Y dice, el funcionamiento es ese. Las fallas son estas. No hay chispa. ¿Cuáles podrían ser las causas? Si nosotros no tenemos chispa al dar marcha continua, vamos a tener que observar, hay que ver. Hay que observar, analizar y ver que en realidad no tenemos pulsos, no tenemos chispa, no tenemos... pulsos, chispa, no tenemos nada más eso. Si nosotros tenemos pulsos y chispa, si nosotros tenemos pulsos y chispa, hay que ir a comprobar... compresión. Y si ya tenemos baja compresión, pues ya tendría el problema, sería motor. Hay que ver el capuchón de la bujía. y bujía. ¿Ok? Bueno, el chis de que no tenemos... Si nosotros nos llega a esa unidad y dice, no arranca, hay que ver que tenga pulsos, hay que ver que tenga chispa, hay que ver la compresión. La compresión, la compresión principalmente, porque la chispa la vamos a ver, la bujía la vamos a ver en el otro. Aquí. Si está baja de compresión, pues obviamente no va a arrancar. Pero, hay que analizarlo, hay que observar que tengamos pulsos y que tengamos chispa. No hay chispa. Si hay pulsos. Si tenemos chispa y no tenemos pulsos, bueno, pues ya estamos pensando en... directamente en nuestro circuito. ¿Ok? No hay chispa. No hay pulsos. Ya tenemos dos probables. ¿Ok? Si no tenemos... No hay chispa y no hay pulsos. Aquí el problema nos iríamos... Y si hay pulsos, diré... Vamos a analizar primero este. Donde no tenemos nada. ¿Ok? No hay chispa y no hay pulsos. Si no tenemos chispa y no tenemos pulsos, entonces probablemente nuestro problema puede ser aquí. El CKP. Las líneas abiertas del CKP. El SM dañado. Falta de alimentaciones de corriente, cualquiera de las alimentaciones. Falta de alimentaciones de tierra. A ver, lo anotamos. Dijimos, falta de alimentaciones, de corriente o tierra. SM dañado. Estamos hablando de que prácticamente vamos de aquí para allá. Líneas abiertas. De CKP. CKP dañado. Aquí nosotros... Si no tenemos esto y no tenemos ello... No puede ser la bobina de encendido. ¿Por qué? Porque pues... Están fallando dos cosas. Si es uno solo, muy probablemente sí puede ser. Ahora acá. Ahora sí. De este lado. No hay chispa. Chispa es bobina de encendido y todo el show. Por lo tanto, línea abierta de computadora a bobina. ¿Ok? Línea abierta de computadora a bobina. Bobina dañada. Falta de alimentación. De corriente. Abobina. Y por último, SM dañado. ¿Ok? Esas sí pueden ser las causas por las cuales no tenemos chispa. Así es que... De esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta o vamos a pensarle y determinar decir... Llega la moto y empezamos a comprobar. Nada más nos van a decir no arranca. Llega la moto y empezamos a comprobar. ¿Qué vamos a comprobar? Vamos a comprobar pulsos y chispa. Ya sabemos comprobar chispa y ya sabemos comprobar pulsos. Si no sabemos comprobar chispa, podemos hacer esto. Vamos a retirar... Vamos a retirar nuestro capuchón. Y con una bujía... Usada, como quieran. Pero que esté buena. Van a... Colocar la tierra. Dan ignición. Vamos viendo. ¿Sí se observa? Voy a calibrar la bujía. La voy a abrir un poquito. La voy a abrir un poquito para que se alcance a observar. En ese... ¿Sí se ve o...? Sí se ve. ¿O más cerca? Sí se ve. Esa es la forma de comprobar chispa. Y está claro de que ustedes deben de contar con su lámpara lógica. Y la lámpara lógica nos va a servir para comprobar pulsos. Y vamos a colocar un positivo. El positivo y el negativo... Lo colocamos en nuestro inyector. En uno va a llegar corriente. Ahí está. Y en el otro le va a llegar tierra pulsante. Al momento que le voy a dar marcha. ¿Sí se observa? Y también está proporcionando chispa. ¿Ok? Perfecto. De esa forma ya sabemos nosotros que está dando códigos. Así es como vamos a comprobar esas dos partes. Tanto chispa como pulsos. Si nosotros observamos que no tenemos ni pulsos ni chispa. Bueno. Estas son las posibles causas. Si nosotros verificamos que no tenemos chispa únicamente. Estas son o van a ser las posibles causas. Así es que vamos a llevar a cabo estas comprobaciones.